Ok. Entonces, parece que ya está grabando. Sí, ¿alguien me puede confirmar si está grabando ya? Sí, ¿verdad? Ya, profesor, ya. Ok. Bueno, entonces, vamos a empezar con este artículo de, dice, una red, un modelo de una red para ensamblaje de comunidades planta polinizador. Entonces, el artículo ya tiene algo, es de 2010 y es de una universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Entonces, ¿alguien quiere primero dar comentarios generales del artículo o algo así? Levantando la manita. ¿Qué les pareció algo? ¿Algún comentario tiene alguien? Yo me confundí. A ver, bueno, este, era, sí, Lilia, perdón, si quieres, después de Diego, porque es, ahorita en las sesiones de discusión, pues, levantando la mano para que no. Ay, no vi, perdón. Sí, bueno, sí, Diego. Bueno, pues, me pareció, bueno, me escucho, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchas bien. Ah, bueno, este, bueno, a mí me pareció como que es pionero en el campo, ¿no? Porque ya se han hablado de esto de ensambles de comunidades, pero creo que la relevancia de este texto es que menciona cuestiones sobre mutualismo. No, la verdad no la entendía al 100%, me entendía ahí cómo estaban las relaciones con lo que vimos en la clase pasada, de cómo los polinizadores pueden polinizar unas plantas, pero otras no. Y, pues, es como que la visión general que habla de estas relaciones, mutualismo de insectos con plantas. Y, pues, no podría decir nada más, solamente eso como que es lo que entendía cabalidad. Ok. Sí, quizás, así ustedes, de primera, puede que no entiendan, digamos, la construcción o lo que está detrás del modelo, cómo funciona así. Y, obviamente, pues, apenas le están entrando a esto. Pero, bueno, el chiste es que por lo menos pudieran leer, no sé, la introducción y los, la discusión principal y más o menos, por lo menos les queda claro de la utilidad, ¿no?, del modelo. Así que, ¿para qué, para qué lo usaron? ¿Qué problemas potencialmente puede resolver y sus resultados, etcétera? Entonces, si entendían, sí, cosas que me imagino que sí, porque todos son biólogos, menos una estudiante, pues, ya con eso. Porque, pues, lo demás es lo que vamos a ver hoy, discutir a fondo los métodos. ¿Sí, Pablo? Bueno, a mí se me hizo muy interesante, ¿verdad?, como aparentemente un proceso muy complejo como el mutualismo se puede modelar con un modelo tan simple. Y, pues, justo eso me interesó, cómo va a ser la relación entre, pues, los polinizadores y las plantas como nodos y las interacciones mutualistas como, bueno, pues, ahora sí que las reglas lógicas. Y también algo que se me hizo interesante fue como el modelo, o una diferencia de lo que aprendimos ayer con el ISAT sobre cómo no exactamente sigue unas reglas, sino que si hay un nodo que tiene más de una interacción, entonces este se activa. Y cómo puedes fijar un límite, ¿no?, de cuántas interacciones es las que necesitas para que se mantenga prendido. Creo que eso yo no lo había visto en redes booleanas y, pues, también eso fue lo que me gustó mucho, que lo aplica a ecología, porque la mayoría de redes booleanas que yo he visto son como genéticas, entonces, estuvo, se me hizo muy interesante cómo construyeron todo el modelo. Sí, creo que lo que menciona, lo que hace referencia a Pablo, de lo de que tiene que pasar ciertas interacciones para que se active, es la, creo, Pablo, que te refieres a esta parte de la construcción del modelo que dice que tal nodo va a estar presente, o sea, en uno, si la suma de las interacciones es mayor a un umbral T, que en este caso T es igual a uno. Entonces, no sé si eso es a lo que te referías, y a mí también es más interesante, normalmente en los booleanos es nada más como que, este, uno se prende y el otro prende al otro, como mencionas, quizás los ejemplos más clásicos son redes de regulación genética, y esta red al tener varias interacciones, y al ser estas interacciones también de, este, para ambos lados, y incluso las interacciones tenían, luego le ponían peso, las interacciones negativas pesaban menos y así. Entonces se hace como un poco más complejo, ¿no? La interacción de nodos, y le ponían como, pues sí, o sea, esto hacían, planteaban así el modelo, este, las leyes booleanas, y decían que las interacciones se tenían que sumar, los pesos de las interacciones, y solo si, digamos, el resultado al final del paso del tiempo era mayor al umbral, este nodo se iba, iba a estar prendido al siguiente paso del tiempo. Entonces, igual, y ahorita, metemos más en esto, si quieren, pero creo que es lo que, lo que Paula hablaba de que estaba interesante, y, y pues también el, el hecho de abordar, problemas ecológicos, ¿no? También, que casi no los vemos, vemos más cosas como, genética, medicina, y cosas así, pero, si está chido, ¿no? Los ejemplos ecológicos. ¿Sí, Carla? Sí, a mí también se me hizo muy interesante que esté aplicado a esta interacción mutualista, y, bueno, también me costó bastante trabajo entenderle, pero creo que, en general, pues el artículo sí nos plantea súper bien los alcances que puede tener, o sea, lo potente que puede ser analizar comunidades ecológicas así, y más en un, pues en un proceso de colonización o extinción, ¿no? Y justo nos menciona que, pues, es importante para poder analizar extinciones locales, o incluso extinciones, pues, más masivas como las del calentamiento global, que estamos, este, experimentando. Y, pues, creo que ya, me confundí un poco con lo de los atractores, entonces, yo creo que ahorita lo vamos a ver más, pero creo, creo yo que los dos atractores que había en el modelo eran los estados estables, es decir, especies que no varían con el paso del tiempo, es decir, no están presentes o ausentes, no cambian entre sí, y los ciclos limitados, que son presencia y ausencia, y varían cíclica y predictivamente. Pero, pues, la verdad es que las gráficas, por ejemplo, me costó bastante trabajo entenderlas. Incluso leyendo los métodos, como que todavía no entendía, por ejemplo, esta relación que hicieron de que el tamaño de la red va aumentando el número de atractores. Eso, la verdad. No sé por qué. Cuatro modelos, que están como en las gráficas que dice A, B, C y D, la verdad no entendí por qué. Pero, bueno, yo creo que ahorita lo podemos resolver. A ver, ¿eso qué te respires? Ah, esto. Sí, es que, digamos que hacen cosas tras bambalinas, y no lo explican tan bien. Pero ahorita, sí, ahorita todo va a quedar claro. Gracias, Carla. Bueno, dejando un poco, ya sé que mucha gente levantó su mano, pero no tenemos tanto tiempo para estar hablando de los comentarios generales. O sea, aquí vamos a empezar a avanzar al artículo, ya en sí al contenido. Entonces, primero, de la introducción, vamos. De la introducción, ¿alguien quiere? A ver, sé que hay cuatro personas que levantaron la mano. Bueno, este, vamos a empezar a hablar de la introducción. Entonces, si una de esas cuatro personas que tiene levantada la mano no quiere hablar de la introducción y quiere hablar de otra cosa después, pues la puede bajar. O sea, vamos a estar así, como vamos a ir por partes y de repente vamos a hablar de una figura y así. Entonces, por si quieren ahorita bajarla o seguir así, está bien. Entonces, bueno, veo que Lisbeth sigue teniendo la mano levantada. Entonces, Lisbeth, ¿nos quieres contar algo? En la introducción cae siempre uno, pues empieza de lo general o particular. Este, no sé, plantea primero, este, habla de la ecología, de cómo existen modelos. Este, menciona mucho que hay modelos de otro tipo de interacciones ecológicas y que este plantea otra y su utilidad, bla, bla. ¿Nos quieres hablar un poco de la introducción, por favor, Lisbeth? Sí, claro. Pues sobre todo en la introducción, como que la primera parte nos da un enfoque de la importancia del desarrollo de las comunidades y el peso que tiene eso para la ecología como tal. También nos habla acerca de cómo se podrían ir alimentando estas redes y también como que da una introducción a que este tipo de redes y sobre todo la de planta polinizador se puede representar con una red boleana o como lo decía ahí, bipártica. Bipártita. Bipártita, perdón. Y pues posteriormente creo que ya pasa a los resultados. Bueno, nos da un pequeñito ejemplo con una red sencilla de planta y polinizador y nos dice que ahí podría ser que haya interacción o que no haya interacción. Esa, la verdad, a mí esa me gustó mucho porque como se parece a la que hicimos con la profesora, pues sí está muy fácil de entender. Sí. Bueno, sí. Gracias, Lisbeth. Pues sí, lo que me decía Lisbeth es que primero empieza planteando la importancia del modelo biológico en este caso que son este ¿cómo se llama? Redes de interacción redes mutualistas con mutualistas significa que ambos participantes dependen uno de otro. En este caso plantas y polinizadores. El polinizador se va a alimentar del néctar de la planta y en el mismo tiempo pues va a dejar polen y esto pues va este a contribuir con el ciclo de la de la planta ¿no? De su reproducción. Entonces pues esa es una interacción mutualista y les decía que muchas ahondan mucho en que casi no hay este estudios de interacciones mutualistas que hay más estudios de este de cadena alimenticia de food web le pone que es así pues lo clásico ¿no? De cadena alimenticia en ecología etcétera. Entonces este bueno antes de antes de entrar a la figura uno este María Mancera ¿tienes algo más? ¿o quieres entrar a la figura uno que quieres mencionar? Ah no solo de de la introducción que también comentas lo del modelo de Lotka Volterra que es como más común modelarlo de esa forma el de presa y depredador Ok sí sí bueno también menciono a otros otros modelos en ecología el más famoso que creo que por ahí a lo mejor ya vieron una clase que es el de Lotka Volterra que se llama así porque así son los apellidos me parece de las personas que lo hicieron y el modelo modela interacciones entre una presa y un depredador ¿no? Bueno este vamos ahora sí a la figura uno la figura uno como ya nos adelantó Lisbeth es una red simple de interacciones entre una planta y un polinizador este veo que Gabriela tiene la mano Gabriela ¿quieres explicar la figura uno? este bueno lo que yo he entendido es la figura uno me ayudó muchísimo ya que leí los métodos y con la clase entonces pude entender por ejemplo tenemos nuestros dos polinizadores ¿no? y en el polinizador uno tenemos que tiene un valor de lambda igual a uno ¿no? y tenemos la planta número tres con un valor de lambda igual a uno entonces en los métodos decían que cuando estos valores eran iguales se podía decir que ambos salían beneficiados ¿no? entonces por eso o sea que sí tienen una relación mutualista ¿no? por eso las flechas están de esta forma en el en el caso de la planta dos es lo mismo ¿no? tienen los valores iguales y mantienen una relación mutualista sin embargo en el caso de la planta número uno este y su valor de lambda es igual a tres significa que la planta es polinizada pero el polinizador no obtiene su recompensa floral ¿no? no obtiene néctar y bueno en el caso del polinizador dos el polinizador en el caso del polinizador dos y la planta dos el polinizador únicamente es el único beneficiado mientras que la planta no es polinizada y en la planta número uno este pasa al revés la planta es quien sale beneficiada pero el polinizador eso es lo que yo entendí ok bueno antes de o sea si está bien lo que mencionas o sea que te explicaste lo de las lambdas y eso pero bueno antes tenemos aquí un modelo ¿verdad? de interacciones mutualistas vamos a rayarlo un poco entonces lo que tenemos aquí es una red booleana que describe las interacciones entre polinizadores que son estos dos polinizadores y tres plantas entonces ¿cuántas variables tenemos en el modelo alguien que diga si levanta la mano ¿cuántas variables? cinco cinco variables ¿verdad? una dos tres cuatro cinco entonces recuerden que los modelos están hechos de variables que interactúan entre sí entonces esas interacciones están este representadas en la red con flechas entonces ya desde aquí no sé si ya han visto otros ejemplos con con Elisa y no sé si hasta ahorita se han dado cuenta que el lenguaje es común que recuerdan que eran de las cosas que este que por ahí discutíamos en el artículo de la semana pasada de hablar de lenguajes y representaciones comunes pues este es una este es uno de los tipos de lenguajes que se usa normalmente en biología y sistemas para hacer una representación gráfica de un modelo que es representar las variables en este caso están representadas con cuadritos y las interacciones entre las variables con flechas y también esas flechas el lenguaje común es que una flecha significa punteada significa que esta es una interacción positiva o sea que está que esto está beneficiando a esto y cuando tiene una punta chata significa que es una interacción negativa o sea que esto afecta negativamente a esto la interacción se hace pues de acá para acá si es así o de acá para acá entonces este es un lenguaje común que son unas convenciones de systems biology language o algo así se llama entonces así es como se plantean los modelos gráficamente y después de la representación gráfica se plantea el formalismo que en este caso el formalismo es una red booleana o sea las reglas las reglas booleanas pero pues sabemos que hay otros formalismos como ecuaciones diferenciales etcétera entonces ya dejando claro eso de la representación gráfica pues ya podemos empezar a hablar ya más del significado biológico este que son pues dos polinizadores interactuando con tres plantas y aquí hay algo este aquí les ponen como una este digamos que hacen algunas algunos polinizadores los vuelven como específicos o generalistas y también a las plantas por medio de ponerles estos valores a los nodos que es el valor lambda que el valor lambda significa el tamaño de la probóside de los insectos en comparación del largo de donde está el néctar la profundidad del néctar entonces lambda en las plantas pues imagínense no sé cómo se llama la estructura que guarda el néctar de las plantas no de acuerdo pistil no nectarios gracias este imagínense pues el néctario pues tiene una profundidad y esa profundidad es representado por lambda y entonces por ejemplo si lambda es igual a 3 pues esto es está hasta el 3 digamos de profundidad y por otro lado la probóside del insecto va a tener también una un tamaño lambda entonces digamos que lambda son unidades o lo que sea entonces si el polinizador tiene una probóside de lambda 2 y el néctario mide 3 entonces pues la probóside se va a quedar como aquí ¿no? y lo que va a pasar es que el insecto si va a dejar el polen pero no va a alcanzar el néctar y lo que va a pasar entonces es que es una interacción positiva para la planta y negativa para el insecto porque no se alimentó ¿verdad? entonces es lo mismo o bueno el polinizador es lo mismo con los otros casos este si no son iguales este por ejemplo aquí este es 2 y aquí es 1 entonces si va a poder tomar néctar pero no va a dejar polen y aquí si son iguales 1 y 1 entonces beneficia a ambos aquí también 1 y 1 beneficia a ambos y en este caso de acá pues tenemos el mismo caso que ya vimos de que el néctar es muy muy profundo la probóside pues mide 1 y no alcanza entonces va a dejar polen pero este no va a tomar néctar entonces esa es la explicación de la red entonces Mane no sé si quieras no sé de qué quieras agregar tu comentario si quiere puedo explicar intentar explicar la figura 2 va bueno entonces espero que la que la red que parece que sea simple haya quedado claro entonces a partir de aquí recuerden que lo que se hace es escribir el formalismo que son las reglitas entonces lo que harías es por ejemplo decir que el polinizador 1 va a depender de la presencia de la planta 2 y de que no haya como era no así ya se me dio como escribir de que no haya planta 1 PL bueno ustedes tienen más fresco como escribir pero más o menos así ¿verdad? y luego la planta 2 este va a depender de la presencia de la polinizador 2 de la planta 3 y ENT OR de la planta 2 y que no haya planta 1 y así ¿verdad? si me están siguiendo a lo mejor no estoy escribiendo bien se molió los símbolos ahorita los vemos bien pero si me están siguiendo ¿verdad? así es como escribíamos las las reglas lógicas o sea viendo por ejemplo en el caso del polinizador 2 pues esto es lo que le beneficia a este también y pues este le hace mal ¿no? entonces así iríamos escribiendo las reglitas para luego pues ya empezar a hacer el estudio de las comunidades que en este caso es estudiando las trayectorias a donde va en el siguiente paso del tiempo el modelo y viendo pues los numeritos ¿no? que están prendidos o apagados y así hasta llegar a un estado estable entonces hay una particularidad de estar o sea me imagino que hasta aquí hasta aquí ya entendieron está clara la figura 1 y cómo está construida la red entonces a partir de esto les mencionaba al principio que lo había remarcado Pablo que además de eso hay unos pesos que se les dan a las interacciones entonces las interacciones no valen lo mismo las interacciones positivas y negativas no valen lo mismo o sea este la de la flecha es una negativa positiva la de la flecha puntiva la negativa es una chata entonces entonces digamos que esto les da ciertos puntos o cierto peso le llaman ahí weight esta interacción tiene cierto peso digamos que esta vale no sé este 1 y esta negativa vale no sé 0.5 o algo así entonces lo que se hace al final del paso del tiempo en donde este se computan todas las interacciones que pasaron es que se hace una sumatoria de esas interacciones y si esa suma es mayor a un valor umbral que este que ya pusimos ahí que es igual a 1 si esto logra pasar la suma de las interacciones logra pasar el umbral lo que va a pasar es que en el siguiente paso de tiempo de más 1 digamos que esta es la variable S el nodo S el nodo S va a estar prendido ok 1 entonces así es como funciona la red y es lo que está explicado aquí que la sumatoria de las interacciones tiene que ser mayor a un umbral y si sí está presente o sea 1 otherwise si es menor bueno es mayor o igual si es menor está apagado al siguiente paso de tiempo que es lo que está aquí entonces pues así es como funciona la red y es importante que que entiendan eso porque luego empieza a hablar mucho de algo que se llama PU se acuerdan P W entonces si no entendieron también eso de los pesos de las reacciones va a estar más difícil que entiendan esto de los P W que ahorita lo podemos volver a ver y ya entonces ahora sí vamos a a la figura 2 este Mane nos dijo que nos quiere hablar un poco de ella pues Mane sí claro buenos días bueno básicamente lo que entiendo por la figura 2 es que es una red de transición de estados que se basa como tal pues en la figura ¿no? en la figura 1 que estábamos viendo anteriormente en todas esas interacciones y aquí se mapean todas las posibles trayectoras sucesionales hasta llegar a los atractores estables en este caso son dos estados estables y un ciclo límite de longitud 2 cada bueno el número total de estas como cajitas pues sale del uso de esta regla de 2 a la n como son 5 variables pues tenemos que 2 a la 5 es igual a 32 entonces estos son los 32 posibles estados que puede adoptar la red asimismo los valores que están acomodados de 0 a 1 0 0 que en total son 5 pues representan como tal a las especies de plantas y polinizadores que están acomodadas de izquierda a derecha respectivamente tanto planta 1 planta 2 polinizador 1 y polinizador 2 y como tal podemos ver que en los nodos mejor dicho en vez de cajitas los nodos los de hasta arriba los superiores son los como los nodos de entrada a partir de los cuales pues podemos ver el número de sucesiones o pasos hasta llegar a los estados estables los nodos por ejemplo que tienen salidas hacia sí mismos como son los que tienen los 5 ceros o el último del lado derecho pues son estados estables y por último los nodos que se encuentran entre los estados estables que son básicamente los ciclos límite que tienen la longitud 2 porque básicamente fluctúa entre estos dos valores pues son dos y que nos indica cada no pues a los estados estables nos indican pues el primero la ausencia total de especies y el siguiente pues solo que está ausente el polinizador 1 y en el ciclo límite de longitud 2 pues que todas las plantas están pero ningún polinizador o que solo está el polinizador 2 y básicamente eso sería todo sale pues muy muy completa tu descripción muy muy acertada entonces vamos a a a a detallarla porque aquí está como toda la carnita del artículo en esta en la entre la figura 1 y 2 es como lo bueno entonces espero que la mayoría haya entendido lo más posible la respuesta de Mane y si no pues vamos vámonos por partes entonces como bien dijo Mane este es una como un mapa de este de las sucesiones en el tiempo de las comunidades entonces por un lado tenemos estos nodos superiores que representan las condiciones iniciales del sistema y todo lo que está abajo aquí son este los lugares a donde se puede ir el sistema dado estas condiciones iniciales y dadas las reglas las reglas son las que están en la figura 1 entonces ahorita vamos a volver a la figura 1 para que quede un poco más claro entonces cada flecha es un paso de tiempo es un T más 1 ok aquí es T más 1 y luego aquí es T más 2 o bueno T más 1 más 1 este y aquí entonces después de un estado inicial se llega a este estado que es como transitorio y después se llega a este otro estado que como vemos aquí hay una flechita así hacia sí mismo y eso significa que aquí se va a estar quedando entonces eso indica que es un estado estacionario que es un atractor este es un atractor y el tipo de atractor es un estado estacionario entonces si nos vamos lo que dice aquí en la figura es que toda esta colección de estados iniciales van a converger en este mismo atractor por otro lado toda esta otra colección de estados iniciales convergen en este otro atractor que es un ciclo límite verdad un ciclo límite o lc en inglés entonces todos los que están aquí van a eventualmente terminar acá y este es un atractor pero a diferencia de un estado estable que nada más está y un estado estacionario que nada más está así en donde mismo o sea que conforme se va al infinito la comunidad va a ser igual siempre bueno aquí va a ser digamos que igual pero entre dos comunidades o sea entre estas dos comunidades va a estar entre una y otra conforme te pues avanza no vamos a tener siempre por eso mencionada al principio que los ciclos límites son como un estado fluctuante pero predictivo o sea sabemos que entre estas dos aunque fluctúen siempre van a estar las comunidades armadas así y por otro lado esta condición inicial es la única que nos lleva en un solo paso de tiempo al tercer atractor que es otro estado estacionario entonces como ya mencionó Mane los nodos que son estas cajitas son nodos porque esta es una red entonces la red está representada por nodos e interacciones los nodos representan el estado de las variables del sistema que son las variables que tenemos en la figura uno que se acuerdan que eran cinco entonces aquí vemos cinco numeritos siendo los primeros tres las primeras tres plantas planta uno planta dos y planta tres y el cuarto y el quinto es polinizador uno y polinizador dos entonces lo que nos dice esta figura es que para este estado inicial o sea que no haya planta uno si haya planta dos no haya planta tres si hay polinizador uno y no haya polinizador dos si empezamos desde aquí vamos a irnos acá y luego vamos a irnos acá y luego vamos a terminar en este atractor que este atractor alguien me puede decir que representa este atractor de puros ceros ajá entonces extinción de la comunidad verdad entonces vamos a ver si es cierto vamos a comprobarlo vamos a probar el 0 1 0 1 0 entonces 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 que es que es lo que va a pasar en t más 1 t más 1 ahí les dijimos que este 0 este es 1 este 0 este es 1 y este 0 si esto es 1 entonces vamos a tener planta bueno no se puede hacer tan preciso esto porque recuerden que las interacciones tienen pesos y así pero más o menos si lo podemos espero que si nos salga a mano creo que sí entonces si hay polinizador 1 pues va a estar haciendo planta 1 seguramente solo esperemos que no dependa de los dos creo que con 1 es suficiente porque este 0 entonces quizás si haya planta 1 quizás por otro lado hay planta 2 que es el que va a estar prendiendo al polinizador 1 entonces quizás el polinizador 1 también vaya a seguir estando prendido como no hay planta 1 no va a estar apagando acá y aquí está la la planta 2 entonces puede que también vayamos a tener polinizador 2 y este las otras plantas este no hay no hay polinizador 2 entonces no va a estar prendiendo ni a la planta 3 ni a la 2 verdad la 1 nada más prende a la 1 entonces probablemente esto es lo que tengamos al siguiente paso de tiempo ¿no? 100 11 vamos a ver aquí está ¿lo ven? de milagro la tiene ¿se acuerdan que era 0 1 0 1 0 este y el que sigue es 100 11 ¿sí vieron? sí entonces wow este salió les digo pude que no hubiera salido porque luego le ponen pesos a las interacciones de que la negativa vale si se acuerdan lo del umbral ¿no? pero pues en este caso este sí salió y del mismo modo si del 100 11 avanzamos otro paso de tiempo pues le haríamos igual ¿no? de que bueno 1 0 0 11 o sea 1 1 y veríamos otra vez las reglitas bueno este está en 1 entonces va a prender a este que ya estaba en 1 entonces seguramente se va a quedar en 1 también bla 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 entonces lo que pasaría del 111 es que nos iríamos al 101 0 0 y del 101 0 0 lo que va a pasar que igual eso sí lo podemos ver porque está como más interesante este ejercicio que estoy haciendo es el mismo que hicieron con la con la doctora Elisa la clase pasada entonces digamos que nos vamos al tiempo 3 que es 101 0 0 entonces de aquí no hay polinizador 1 entonces no puede prender a la planta 1 no hay polinizador 2 entonces no puede prender a estas plantas esta planta no puede prender aunque si haya planta 1 pues no no prende al polinizador 1 entonces este se queda en 0 igual y esta si hay planta 3 pero como también hay planta 1 es una interacción negativa y una interacción positiva entonces se queda en 0 entonces de esta forma el resultado es 0 0 0 0 0 0 ¿verdad? y de aquí ¿qué va a pasar? o sea de aquí si queremos analizar otro paso del tiempo ¿qué es lo que pasa si todos son 0? sería igual todos sería igual todos ¿no? otra vez si nadie prende a nadie pues otra vez entonces si otro nos vamos a otro paso de tiempo y así sucesivamente conforme T tiende al infinito nos vamos a seguir siendo puros ceros entonces esto es el significado de un del bucle así hacia adentro que es el estado estacionario que está aquí entonces si seguimos haciendo eso nos vamos a volver a topar o sea si ustedes quieren hacerla ahí con el lápiz empiecen de donde quieran y se van a seguir esta cadenita hasta llegar al o al aquí al estancado o al ciclo límite y pues el ciclo límite este pues es lo mismo o sea si ustedes ponen estos numeritos en la red van a ver que de aquí van a pasar acá en T más 1 y luego en T más 1 más 1 van a pasar acá y así o sea se van a estar yendo así conforme pasan los las T y ya entonces ya queda un poco más claro esto esta figura sí me parece que sí Sandra quieres comentar sí yo tengo una duda le podemos regresar al que acabamos de hacer ahorita que rayaste porfa en este del polinizador 2 que tenemos esta pues interacciones contradictorias negativo y positivo por qué decides o con base en qué decides que es 0 y no 1 por ejemplo eso ya tendría que ver más con el contexto biológico y los pesos que mencionas sí o sea digamos que las interacciones van a tener un valor como ya mencionaba las interacciones positivas creo que valen 1 me parece y las interacciones negativas valen menos que las positivas creo que valen no sé digamos que valen la mitad 0.5 entonces ¿te acuerdas que había mencionado que el estado del nodo era una sumatoria de de las de las interacciones entonces si la sumatoria de las interacciones es si es menor al umbral que esté el nodo va a estar apagado entonces el umbral en este caso es 1 y pues aquí las interacciones pues es igual como es una positiva y una negativa esto es igual a 0.5 entonces el 0.5 es menor a 1 y pues el el resultado es que va a estar apagado entonces imagino que eso si lo entiendes la parte de los numeritos y lo que mencionas es ¿por qué? ¿no? la razón biológica y si los autores explican una razón biológica que dicen bueno este quizás el polinizador la abejita visite la planta imagínense que esto es una abeja y que esto es una flor quizás si la visite y si pueda dejar polen pero no se alimente de néctar y ellos dicen bueno esto no es tan tan grave o sea si pierde tiempo y esfuerzo pero digamos que no no se muere o no se hace daño entonces lo que pasa es que pues simplemente se va a otra se podría ir a otra planta ¿no? a buscar ahora si el néctar entonces como ellos argumentan que el fenómeno de el hecho de ir acá y no encontrar néctar no es digamos que algo fatal entonces y en cambio el hecho de dejar polen si es como más tiene más peso digamos en las interacciones biológicas entonces como lo que es positivo y lo que es negativo digamos que no es no es no sé cómo explicarlo pero digamos que no es no es igual de importante entonces ellos dicen que lo negativo tiene que pesar menos en la red de interacciones porque como que no es para tanto ¿no? o sea puede que no haya podido alimentarse de néctar pero se puede ir a otra florecita y ya ¿ok? entonces es por eso esta es la explicación biológica que dan para darle más para poder modular los pesos entre las interacciones positivas y negativas espero que haya quedado claro ah sí muchas gracias sale ¿sí Victoria? es que yo también tengo duda con lo que acabamos de hacer pero con otra cosa o sea yo entendí pues que si era cero es que está ausente como tal la especie ¿no? si no es presente entonces o sea sí entiendo en este sentido de las cosas julianas pero ya cuando uno trata de imaginar las cosas reales ¿cómo sería el caso pues que no hay una especie y de repente porque están sus polinizadores aparecería eso es lo que no ah bueno imagínate no son no hay generación espontánea son especies en comunidades ecológicas entonces lo que significa que que voy deja no puedo explicar sin hacer rayoneos el hecho de que aquí haya cero y aquí haya uno en temas uno tú dices bueno o sea eso que no generación espontánea o qué pues no lo que pasa es que estamos analizando esta comunidad pero va a haber más comunidades entonces lo que estudia lo que modela este sistema es la capacidad de colonizar otras entonces lo que va a pasar es que como aquí van a ver las condiciones ideales para este primer nodo para planta uno entonces va a haber planta uno digamos va a haber planta uno en el espacio afuera y la planta uno va a colonizar la comunidad al tiempo tema su ok entonces son relaciones de colonización de invasión de comunidades ok ya me quedó más claro y aprovechando que entonces digamos esas comunidades externas o bueno colindantes serían los famosos pools de los que se habla en el artículo no no o sea esto que yo te acabo de explicar no es como algo de la práctica con lo que funciona el modelo sino es para que tú logres abstraer en concreto el problema biológico pero eso de los pools es otra cosa que ahorita vamos a entrar en eso ok gracias sale entonces eso bueno vamos a seguir este con el artículo entonces quedó claro ya super clarísimo figura 1 y figura 2 después entran vamos a acelerar un poco queda media hora después entran ya todas las los resultados y en super corto nos describieron todas las todas las ocho figuras de los resultados entonces a ver a ver a ver bueno vamos a entrarle en corto a la figura 1 entonces de repente sin tanto previo aviso o sea el autor nos dice miren tenemos esta red y esta red resulta en estas trayectorias y ya y de repente en la figura 1 en la figura 3 nos empieza a hablar de network size de 100 y ustedes dicen a ver espérate pues aquí tengo una red de 5 pero bueno este si lo leen cuidadosamente dice que simularon ensamblajes de comunidades desde source pools eso significan que son las interacciones entre las redes con una gran con un rango de tamaño o sea de número de especies y con distinto proporción de planta y polinizador o sea que simularon muchas de estas pero con distinto tamaño este riqueza de especies o sea más número de plantas o más número de polinizadores distintos pools de interacciones o sea pues distinto cableado de la red y distinta proporción entre planta y polinizador entonces eso es lo que hicieron o sea haz de cuenta que ellos nada más te ponen esta figura para decirte bueno este es el tipo de interacciones que vamos a modelar pero este lo que vamos a hacer en el resto de nuestras figuras es que quizás esta es una red de 5 variables y que tiene esas interacciones y que la proporción de plantas es 3 contra 2 polinizadores entonces vamos a hacer también otra red que va a tener no sé 8 plantas y 10 polinizadores y el cableado va a ser de forma totalmente distinta porque son más y lo vamos a hacer otra que tenga la habla entonces eso es lo que se refiere con lo de los pools y lo de la riqueza de especies la habla y con esas con esas simulaciones es como salieron las todas las figuras que vamos a ver a continuación o sea ellos hicieron simulaciones creo que aleatorias donde bueno dijeron vamos a hacer más redes con mayor número de nodos y distintos interacciones entre sí y lo que al último vamos a sacar promedios que son aquí como ven a brush y vamos a analizar cosas ¿por qué hacen eso? pues porque lo que ellos quieren es probar su método o sea lo que ellos quieren es probar que el acercamiento a modelar este interacciones mutualistas puede arrojar ciertas cosas interesantes o sea lo que ellos no les interesa en particular esta red es a lo que voy o sea esta red no es como que lo que quieren ellos ver sino van a ser un chorro de redes que van a tener distintas interacciones o sea lo que todos tienen común es que todas son interacciones mutualistas entre plantas y organizadores y al último van a ver este pues cómo se comportan si se mueven ciertas cosas y pues así sacar conclusiones sobre su sobre su acercamiento ok entonces ya quedando claro eso vamos a checar figura 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 3 alguien quiere comentar figura 3 si Eduardo si pues justo esto me parece interesante porque como mencionas ya se está probando el modelo con tamaños más grandes y justo si lo que aquí se menciona es que se hace con aleatoria 100 1000 redes aleatorias y vemos cómo en general el tamaño de los atractores va aumentando pero también lo interesante también hay que mencionar que aquí se menciona que es con un número igual de plantas y polimitadores y aquí también se puede ver como a pesar de que van aumentando el tamaño de la red los estados estacionarios se mantienen relativamente constante en todo bastante bajo mientras que los ciclos límite esos iban aumentando considerablemente con el tamaño de la red si algo más y bueno no sé yo me imagino que quizás esto de los estados estacionarios ya se deba a la especificidad especificidad entre las interacciones plantas y polinizadores si ok bueno gracias Eduardo muchas cosas interesantes se pueden decir de la figura 3 entonces como menciona Eduardo pues aquí se hace se hacen mil se generan mil redes aleatorias con número igual entre plantas y polinizadores entonces de la a a la d corresponden a valores el que les decía el famoso pw de 1 a 4 entonces aquí el pw vale 1 aquí 2 aquí 3 y aquí 4 entonces lo que varía entre las gráficas es primero el tamaño de la red el tamaño de la red va aumentando de 10 a 100 y lo que también va aumentando es el pw ok entonces lo que vemos en el eje de las x es el tamaño de la red y en el eje y es el en promedio el número de atractores lo que hemos graficado aquí son todos los atractores con esta cosita que me parece que un pentágono los que son estados estables en círculo en círculo no continuo ciclo límite el círculo continuo ciclo límite con dos estados se acuerdan dos era pues que fue una cajita y de la cajita estuviera viajando entre uno y dos y así le metemos tres pues sería otra cajita aquí pero sería lo mismo entre las cajitas se irían así y así sucesivamente entonces lo primero que podemos ver digamos si estamos en figura a es que mientras más mientras crece el tamaño de la red o sea el tamaño de las variables digamos que aquí es 100 que es el máximo llegamos al máximo de número de atractores entonces alguien me puede decir que implicaría esto biológicamente que significa esto no o sea mientras más mientras el tamaño de la red mientras más variables haya más atractores va a haber al último qué significaría esto pues que entre más biodiversidad haya hay como más estados estables posibles para una comunidad ajá o sea más comunidades no sí o sea entre más como dice victoria entre más biodiversidad si partimos en el estado inicial de una comunidad más rica el resultado en el tiempo va a ser un mayor número de comunidades eso tiene sentido no tiene sentido biológico acuérdense que lo que ahorita estamos haciendo es analizar el método y ver si los resultados que obtiene son tienen sentido no y por por de entrada este a mí me parece que tiene bastante sentido entonces pasando sí era lo que decía que si tú tienes una comunidad que no tiene una relativa estabilidad y empiezan a bueno le empiezas a agregar más especies estas especies podrán tener una estabilidad relativa posterior o podrán alcanzar una cierta estabilidad ajá sí o sea sí con eso ellos concluyen que a mayor biodiversidad mayor estabilidad y comunidades estables ajá y que de hecho pues eso pues sí pasa o sea si alguien aquí le entra la ecología creo que pueden confirmar y bueno si pasamos de la 1 a la 2 lo que cambia de la 1 a la 2 que vemos que igual se sigue variando entre el mismo número de comunidades pero vemos que llegan hasta acá el número el total de atractores llega o sea si aquí llegamos como a 30 aquí ya llegamos como a 130 entonces que hizo que brincara tanto el número promedio de tractores el cambio de PW de 1 a 2 PW es positive edge weights entonces lo que se va a hacer aquí es que los pesos de las interacciones positivas va a ser de 1 a 2 alguien me puede decir por qué el hecho de que una interacción positiva entre un nodo y otro el hecho de que valga el doble que valga 2 ahora en lugar de 1 hace que cambie tanto los atractores si Lilia este yo creo que es por lo mismo de que se mantiene la diversidad porque entre mayor sea va a ser más probable que las especies sigan existiendo entonces se mantiene el número de especies se queda si pues se mantiene es más difícil quitar una especie entonces si las dejas ahí o sea siempre va a haber el número mayor número de interacciones y por lo tanto se generan más atractores ajá sí exacto Lilia gracias o sea se acuerdan que pues todo esto dependía de las interacciones entre la red de que si este está prendido este está apagado pero se acuerdan que había pesos distintos por ejemplo en el ejemplo que vimos hace ratito que a un solo cuadro por un lado de llegar una negativa y otro lado una positiva ¿se acuerdan? entonces si la positiva valía 1 y la negativa valía 0.5 lo que pasaba T más 1 es que iba a estar apagado ¿verdad? porque 1 menos 0.5 es 0.5 y 0.5 es menor a 1 que es el umbral pero en este caso si 1 dejaba de valer 1 y ahora valía 2 como pasó acá al 2 le quitábamos 0.5 y era 1.5 que es mayor a 1 entonces lo que iba a pasar es que iba a estar prendido y como estaba prendido pues iba a seguir yéndose hasta llegar a otro tractor ¿no? entonces es por eso que si variamos el PEW vamos a tener un super se van a disparar el número de atractores ¿ok? y aquí se sigue variando el PEW y vemos que como que se estanca o sea aquí si sube pero pues ya no tanto y aquí de hecho baja el número total nada más nos estamos fijando en all attractors entonces pues quizás lo que podemos concluir aquí es que pues bueno es suficiente nada más con brincar esa barrera porque pues lo que tienen aquí todos en común es que el umbral sigue valiendo lo mismo 1 entonces pues ya si desde 2 ya logras pasar 1 ¿no? entonces pues digamos que si le sigues variando pues X o sea lo importante es como que nada más brincar eso así para brincar el umbral bueno espero que se haya quedado ahora ciclado figura 3 que es la como la más chida según yo porque aquí se concluyen muchas recosas vámonos a figura 4 ¿alguien quiere comentar figura 4? está fácil entrenle ¿alguien? ¿alguien? ¿yo les ayudo? si quiere yo ¿sí mané? bueno aquí básicamente comparan el tamaño por así decirlo rango de los atractores en este caso de los estados estables y los ciclos límite respecto al tamaño de la red y también con base en los pesos ¿no? en los pio si no me equivoco y pues justamente encuentran que mientras más pequeña sea la red habrá un mayor número de atractores de estado estable lo que favorece pues las interacciones y mientras que pues la red sea más grande pues más pequeño será el número de atractores ok mané gracias si lo que aquí comparan es estado estacionario contra ciclos límites entonces por eso hacen esta división entonces mientras lo que lo que como lo comparan es este a través de distintas de redes de distintos tamaños entonces lo que podemos ver claramente es que mientras menores mientras menos números de variables haya la proporción de esto si el número es positivo significa que hay más del de arriba ¿no? hay más estados estables entonces cuando hay menos cuando la red es más pequeña hay más estados estables estacionarios mientras va aumentando vemos claramente cómo cambia esto ¿no? mientras más grandes sean las redes hay más ciclos límites y me parece que por ahí el autor explica la razón o sea da como que una razón biológica de que ¿por qué? ¿alguien se acuerda o alguien podría crear una hipótesis de por qué mientras partamos de mayor número de especies vamos a llegar a este tipo de atractores que son los ciclos límites yo la verdad no me acuerdo pero sí recuerdo que el autor por ahí menciona de que hay una relación entre entre el hecho de que haya más especies a que converjamos a ciclos límites pero bueno este vamos a la figura cinco que es esta ¿alguien quiere comentar alguien de preferencia este de preferencia para ustedes porque para que participen en la discusión de los artículos alguien que no haya participado quiere este comentar algo de la figura cinco ¿alguien qué es lo que está en la en estas gráficas es básicamente como que los pasos necesarios para llegar a un atractor el número de pasos promedio para llegar a un atractor en función del tamaño de la red y lo que nos muestra en la gráfica de arriba por ejemplo es este el número de pasos promedio para llegar a un estado estacionario y la de abajo para los ciclos límite lo que se puede ver aquí pues es que conforme va aumentando el tamaño de la red el número de pasos para llegar a un determinado atractor también va a aumentar pero o sea no va a aumentar tanto en comparación con 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 el tamaño de los componentes de la red y bueno con todo lo que habíamos visto anteriormente nos queda claro que entre más grandes sean las redes y más ricas en su composición va a haber mayor número de atractores y también los pasos para llegar a estos atractores va a aumentar pero no tanto como un aumento en su número de componentes y básicamente eso es lo que nos muestra si muy bien martín espero que todos lo hayan visto con la explicación de martín lo que vemos aquí es que se está variando el número de el tamaño de las redes de 10 a 100 mientras lo variamos lo que vemos en el eje de la y es en promedio el número de pasos que se dan hasta llegar a estos dos tipos de atractores que son estados estacionarios y ciclos límites en la de abajo el número de pasos se refiere a el número de cajitas que tienes que brincar hasta llegar a la cajita en donde te vas a quedar ok por ejemplo en este caso son dos que quedaría como aquí y como bien menciona martín pues tiene sentido todos podemos imaginarnos que si empezamos con 100 cajitas pues estas cajitas se van a tener que hacer muchos pasos hasta llegar a la cajita donde se queden creo que eso si lo podemos ver todos de que tenga sentido mientras más cajitas hay al principio nodos pues más pasos va a tener que dar la red para llegar al estado estable sin embargo como dice martín pues no es tan digamos que no es proporcional o sea si vemos que aumenta la tendencia pero o sea de 100 a 10 son no sé 3 pasos y acá son 6 pasos o sea aumentó no mucho 3 pasos nada más entonces eso nos dice que lo discute lo menciona el autor que la convergencia es rápida o sea normalmente el número de transitorios de estados transitorios que son los que están en medio normalmente no son muchos figura 6 este alguien le gustaría contar figura 6 yo lo que entendí es que básicamente básicamente nos significa el número de bueno de fluctuaciones de nodos que la variación como que el rango de fluctuaciones en redes donde el número de especies es pequeña varía bastante cuando son mayores especies las fluctuaciones son menores por eso es que aquí tenemos como la el comportamiento de estas líneas de estas curvas es como si fuera una una curva de crecimiento ¿no? primero la línea que va creciendo es porque tenemos de 10 a 30 especies ahí varía de 60 a 90% pero a partir de 30 especies en adelante hacia 100 varía menos es de el 82 al 90% entonces se refiere a eso que las redes las fluctuaciones son más son constantes ajá pero cuando el número de especies es el tamaño de la red es mayor una red pequeña te da mayores variaciones ok gracias Arantxa gracias por la explicación solo falta explicar un poco más a qué se refiere con las fluctuaciones entonces recordamos que en un ciclo límite lo que va a pasar es que vamos a estar yendo de una comunidad a otra conforme te avanza al infinito verdad entonces entre una comunidad y otra por ejemplo que esta comunidad se llame así y esta se llame asá aquí hay una fluctuación esta fluctuación es de 1 entre 3 o sea que me parece que aquí son sería 66% aquí sale como lo calculan pero creo que es algo así que como con similaridad entonces digamos que esta fluctúa no al revés no fluctuaría bueno si 66% como de agreement entonces esta quedaría pues si como aquí y lo que se refiere esta gráfica es mientras más grande sea la red va a fluctuar menos los ciclos límites o sea mientras más se acerque a uno significa que o sea uno sería bueno uno pues ya sería un estado estable no evidentemente nunca puede llegar a uno porque si no fluctúa pues deja de ser un ciclo límite es un estado estacionario entonces a eso se refiere esta figura de que a mayor tamaño de población menor fluctuación hay entre las especies que existen en los nodos de los ciclos límites y por ahí también él saca acuérdense que esto todas estas pruebitas se hacen para sacar conclusiones biológicas y ver si estas conclusiones biológicas tienen sentido ya no me acuerdo que es lo que concluí con esto pero si menciona algo de que bueno como hay más especies se va a conservar más no sé qué eso pues lo pueden revisitar si ustedes gustan pueden volver a leer el artículo ya a la luz de todas estas explicaciones pero bueno esta es la figura 6 gracias Arantxa penúltima penúltima figura figura 7 alguien quiere leerla esto es lo mismo que habíamos discutido hace rato de lo de la biodiversidad y eso pues si quiere yo lo intento si ah pues que lo que se ve a simple vista es que cuando aumenta el tamaño de la red el número de especies presentes en cualquier tipo de de atractor es mayor y pues no hace sentido acabo como que acabo de entender que el propósito de los pesos es entre mayor peso se conserva más la diversidad entonces creo que ese es el propósito de estarlos poniendo en todas las gráficas no lo había entendido ahorita lo lo capté y pues si se ve ahí que donde estamos hablando de que hay un mayor peso en el en el piu entonces se ve mayor diversidad más mayor número de especies presentes en los en los atractores si eh bueno este si como menciona Lilia se me había pasado daba por sentado que lo entendíamos pero este cuadrito significa el peso de esto si se acuerdan que entre el uno y el dos cambiaba un chorro porque el dos significaba que las interacciones positivas pesaban dos entonces si pasaba eso normalmente este se iba a conservar más no las especies iban a tener más probabilidad de preservarse porque iban a sobrevivir entonces el cuatro vemos que es el que tiene más el que termina más arriba entonces aquí lo que nos dice este es que este valores mayores este de comunidades del o sea de donde salen que es el network size mientras más grande sea la red va a haber más este presentes va a haber más especies presentes en los estados estables pero también pues está muy este relacionado con el peso no de las mientras el peso sea mayor también de las interacciones positivas va a haber más riqueza o sea va a haber más comunidades al final porque como ya lo dijimos nos van a subir más especies y bueno ya por último ya estamos sobre el tiempo rápidamente esta figura 8 está como extraña pero alguien más o menos le entendió la figura 8 pues ya es como la relación de cómo se vería en realidad fuera del sistema booleano y entonces yo entendí que es como que hay una relación directa entre los polinizadores y las plantas entonces si ambos aumentan su diversidad en la comunidad pues las relaciones y como que la red será más amplia y pues ahí nos da el ejemplo de cómo van creciendo ambas entonces es como lineal si precisamente esta gráfica lo que relata es cómo se relaciona los que en una red haya número cierto número de polinizadores y cierto número de plantas sí Carolina es que decía que este la relación era entre bueno entre el número de polinizadores y de plantas iba a ser casi equivalente si la la cantidad de reserva de cada uno de ellos era era equivalente en en este era bueno de reserva de origen era equivalente pero iba modificándose si si estas reservas eran desiguales o sea si estas cantidades entre polinizadores y plantas se iba modificando o se iba iban cambiando las cantidades entre cada uno de ellos sí sí más o menos es lo que mencioné Yorahim de que como tú dices de lo que llamas reservas me imagino que es lo que te refieres a como inicia a los estados iniciales a las condiciones iniciales Ajá bueno es que es que no entendí muy bien cómo interpretar todavía entonces este lo que decía el recurso original de de plantas y de polinizadores si era equivalente entonces este la cantidad iba a ser equivalente pero si este si iban cambiando entonces se iba a ir modificando si o sea en los estados te refieres a en los estados estacionarios si o sea el pool se refiere a esto a las a las redes o sea este es el pool de interacciones entonces si desde el pool acuérdense que ellos van a partir de muchas de estas redes entonces lo que ellos dicen es que si desde el pool de origen o sea si desde la red planteada porque parten de muchas distintas aleatorias si desde aquí la proporción de plantas y polinizadores es similar en los estados estacionarios también va a ser similar y si no pues no entonces pues básicamente es lo que nos dice la figura 8 de que hay una línea si es correlación entonces hay una recorrelación altísima entre el número de plantas y número de polinizadores con los que partimos y referente a lo que va a haber al último en los estados estacionarios estables y pues ya después de que nos muestran todas las figuras que les digo si quieren o sea está infácil entender las figuras porque la super resume aquí ya se cuenta que en esto ya se avientan todas las 8 figuras nada más en este pedacito entonces pueden leer pueden revisitar esto y yo imagino yo imagino que ya quedó claro por lo menos la idea principal del artículo eso espero no tienen que entenderlo a fondo pero bueno el chiste del artículo es que empecemos a ver cómo es que o sea realmente es algo sencillo o sea una red booleana no sé ustedes pero o sea si nosotros pudimos resolverlas a mano ya para mí eso me dice que es algo sencillo obviamente necesitamos una computadora para hacer simulaciones y hacer de mil en mil y bla bla pero bueno el principio es sencillo yo creo y bueno lo chiste del artículo es ver cómo de un principio sencillo podemos obtener digamos podemos obtener conclusiones poderosas con peso biológico por ejemplo lo que decíamos de de que la biodiversidad tiene una tiene un peso grande en el hecho de que las comunidades sobrevivan o no alguien ya para cerrar el artículo alguien quiere alguien tiene un comentario final de de lo que crean ustedes que es valioso que aporte el artículo o si creen que no aporta nada valioso alguien alguien tiene algún comentario general para ya cerrar a mí me gustaría decir nada más que o sea si los autores pues si aprovecharon el modelo de redes boleanas para poder simular pues la dinámica de comunidades mutualistas digo si se ve que ahí la simulación si está acorde con lo que se puede observar en la realidad nada más es que como su objetivo era pues ver el impacto antropogénico sobre estas comunidades mutualistas siento que en las simulaciones pues no no se logra ver tanto este impacto antropogénico no es por eso que ya el último dicen que estos modelos se pueden utilizar para simular extinciones locales o extinciones más este más a nivel global entonces pues este si está está chido todo pero si como que es como un preámbulo no nada más al estudio de impactos antropogénicos si si yo concuerdo fue martín ¿viste verdad? si si yo concuerdo bastante con martín eso es algo que a todos nos pasa cuando escribimos o sea que nosotros empezamos bien chido diciendo no que este la ecología las redes este los humanos están invadiendo entonces este las interacciones este la invasión por los manos tiene pesos importantes bla bla o sea es algo que nosotros tenemos que poner al principio porque pues tenemos que aterrizar nuestro trabajo no tenemos que decir exactamente ese es el problema y esto es lo que podría ayudar nuestro trabajo y quizás al final pues al final no nos quedamos con muchos o sea si evidentemente nos damos cuenta del potencial de la herramienta para estudiar eso pero finalmente no se estudia o sea al último lo que ellos hacen es crean su modelo y lo prueban de un chorro o sea como que nada más se la pasan validando su modelo y diciendo bueno por ahí podría algo y al final como dice Martín ellos dicen bueno podríamos simular una extinción local como como simularíamos una extinción local por ejemplo de la planta 2 pues en un paso de tiempo forzamos a ponerle un 0 aquí o sea en T le ponemos por nuestra propia mano que siempre va a ser 0 y vemos cómo pasa qué pasa con T más 1 por ejemplo aquí en esta en este estado estable que esto se llama una comunidad estable si yo a la planta 2 le pongo 0 nada más por un paso de tiempo sería como digamos simular una extinción local y ellos dicen bueno seguramente si aquí le pongo 0 al siguiente T más 1 se va a volver a ir acá o sea la comunidad va a seguir va a ser robusta porque digamos que una extinción local o sea local porque acuérdense que alrededor como que hay más y va a llegar una a colonizar pero por ejemplo una global sería forzar que este siempre fuera 0 o sea no importa las reglas de la red siempre un nodo sea 0 eso sería como una extinción global porque no pueden llegar de afuera y ya ahí veríamos cómo afecta y si o sea si nos podemos a pensar así pues si está chido porque ahí si podríamos ya directamente ver cómo es que la pérdida de biodiversidad afecta permanentemente o sea el hecho de que se extinga una especie o sea una extinción global es de que ya no haya una especie cómo va a afectar a la larga a la comunidad que esto puede llevar a que la comunidad también se extinga no que eso eso es bien importante porque así podríamos crear como ya más hipótesis de peso y decir no pues hay que cuidar esta especie porque si se extingue según los datos de mi modelo se va a extinguir toda la comunidad y a veces la comunidad pues también lleva no sea a otras cosas que pues es una reacción en cadena no ya sabemos entonces si esas cosas están bien interesantes si las puede hacer el modelo porque o sea ahorita ya o sea yo en corto diciéndole 0 a 1 pues ya se pueden imaginar pero yo concuerdo con Martín en que quizás los autores debían haber hecho más por esto que era como es algo bien interesante que es la aplicación pero bueno tampoco es o sea tampoco hicieron un mal trabajo y también recordar que acuérdense lo que hablamos del sistema de producción de la ciencia pues quizás lo dejaron así como que nos dejaron en ascuas y luego sacan al siguiente año un artículo dando estas aplicaciones o sea probablemente haya por ahí un artículo de eso de este mismo grupo de trabajo bueno estamos ya sobre el tiempo volvemos 15 minutos vamos a dar a las 9.50 volvemos con la práctica voy a postear ahorita en el front page del classroom lo único que necesitamos para la práctica lo voy a postear ahí que es un script dr y un .txt lo van a encontrar en el front page lo descargan y ya nos vemos a las 9.50 para ver la práctica voy a dejar la sesión así abierta para que no se pare el video ok bye chau Gracias. 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 Vamos a seguir con la práctica uno, la práctica uno es sencilla porque es exactamente lo que acabamos de ver. Lo que vamos a hacer es replicar la figura uno y la figura dos del artículo. La vamos a replicar la vamos a replicar a continuación y posteriormente ustedes se van a llevar tarea a una práctica muy sencilla porque son puras cosas del artículo. Entonces, si ya les quedó claro el artículo, pues la práctica va a ser sencilla. Obviamente pueden ustedes revisitar el artículo y también pueden revisitar la clase porque está grabando y ahorita termino de grabar, la subo y la pueden volver a ver si quieren. Gracias. Entonces, por favor, los que no lo hayan hecho, vayan al Google Classroom. Voy a empezar a compartir pantalla. En el Classroom acabo de subir esta entrada que se llama recursos para la práctica uno. Hay un archivo punto R y un archivo punto TXT. Por favor, descarguen ambos. Y habrán. Bueno, para ahorita ya deben de tener su computadora R y RStudio, como les mencioné en la clase pasada. Entonces, por favor. Abran el archivo punto R que es práctica uno treinta de septiembre veinte veintiuno. Lo que va a tener es este archivo. Ya todos estamos aquí en la clínica uno. ¿Hay alguien que quiera que le espere unos minutos? Pues mi compu se trabó, pero si quiere seguir y ya de todas maneras sin matrazo veo el video. Ok. ¿Alguien con urgencia quisiera que lo esperábamos? O si hay silencio, interpreto que continúe. Nos puede esperar dos minutos, un minuto. Sí, ok. Nos va a dar dos minutitos. Lo único que tienen que hacer es bajar el punto R, el punto TXT. Y dar doble clic en el R y automáticamente si ya abrió un RStudio, les va a abrir así como yo. Fiz doble clic, les va a abrir esto. Esperemos. Esperemos. Ya. Ok, entonces. ¿Estamos todos? Creo que sí. Bueno, en todos modos La práctica Pues como nada más tiene una pantalla O van a estar viendo a mi o a su pantalla A su R, o sea, obviamente Si pueden hacer las dos cosas, pero Pues podrían también Si ahorita no lo tienen listo Pues nada más vieron a mi y luego Revisitar el video y hacerlo ustedes De todos modos, lo único que tienen que hacer Aquí es estar corriendo Cosas, así que ahorita no tienen que Escribir nada Bueno, la práctica uno Es de comunidades ecológicas Modeladas con redes booleanas No les expliqué esto En la clase pasada de R Les había dicho Que existe algo llamado librerías Que son colecciones de Funciones O sea, son funciones Que crean otras personas y las suben En forma de librerías Y luego tú las suben a un repositorio en línea Y luego tú puedes accesar a ellas Bajarlas Y luego cargarlas Entonces library es una función Que sirve para cargar una librería Pero antes de library Tienes que descargarla Entonces si ustedes Yo si corro Si pongo run en library Me sale un warning Pero pues un warning es Nada más me dice que este Paquete no fue diseñado Para mi versión de R Pero X O sea, se cargó Pero si ustedes no tienen esa librería Y le ponen aquí en el run Quizás Este Le salga error No se encuentra Entonces lo que ustedes tienen que poner Es La instrucción Install Punto packages Y entrecomillado Recuerden Entrecomillado Van a escribir Bull Net Así como está B mayúscula O O L N mayúscula E N T Install Punto packages Bull Net Entrecomillas Dan enter Eh Aquí pues me dice que Que no se recomienda No sé qué Entonces le pongo que no Y ya no se instaló Pero Por favor háganlo Eh Les voy a dar algo A ver si Si lo pueden correr Si tienen más problemas Pues igual Y pues continuamos Pero Espero que todos puedan Hacer el install packages Y Después de install packages Y que les Les aparezca en la consola Bull Net Se ha Instalado O lo que sea Ahora si corren La función library Para cargar la librería Bueno Eh Voy a continuar Porque Pues como que voy a asumir Que entre Los que ya terminaron Ya lo tienen Y los que no se van a tardar Un poco más Entonces Pues igual Y lo hacen cuando Visiten el video No sé Entonces después de haber Instalado con install packages El Bull Net Y haberlo cargado Con library Vamos a tener acceso A toda la colección De funciones de Bull Net Que son funciones Como el nombre Sugiere Para Analizar Redes Bullianas Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es Cargar nuestra red Nuestra red Es el txt Que les pasé yo Y que está en el Que está en el Classroom Entonces después de Descargarlo Acuérdense que es muy Importante que para que Algo Que un archivo cargue Tiene que estar en su Directorio de trabajo Se acuerdan Si ustedes ponen Get WD En su consola Y dan enter Les va a decir Su directorio de trabajo En este caso Mi directorio de trabajo Es en el Escritorio ¿Por qué es el Escritorio? Porque yo desde el Escritorio abrí Y AR O sea Abrí práctica uno Que está en el Escritorio Y por eso se volvió El escritorio Mi directorio de trabajo Entonces si yo pongo Aquí cargar Me va a decir Que no existe El archivo En el directorio Porque yo ese Archivo de la red Lo tengo en mis Documentos Entonces aquí tienen De dos Pueden cambiar El directorio de trabajo Con Z WD Pero es más fácil Mover el archivo Entonces nada más Me voy a mis documentos Aquí está Red Planta Polinizador La muevo Al escritorio Y ahora sí Que está en el Directorio de trabajo Pongo run Y ya la cargó Aquí está cargada Pueden ver En el Se acuerdan Que en este lado Veíamos el Ambiente global Aquí dice que la net Es una lista de tres Aquí me salió Un warning Pero pues Aquí se ignoren Doy Corro net Lo imprimo Y lo que me va a decir Es que net Es una red bulliana De cinco genes Importante Señalar Que la paquetería Bullnet Fue creada Digamos Pensando en modelar Redes de genes O sea El autor De esta paquetería Nada más Trabajaba Redes bullianas De genes Entonces por eso Dice cosas Siempre van a decir Cosas como genes Como si Los nodos Fueran genes Nada más hay que tener Presente Que en este caso No son genes Son plantas Y polinizadores ¿Verdad? Pero nada más eso O sea Si bien aquí genes Pues es nada más Porque el que escribió El código así puso Pero O sea Debería ser cinco variables Para que sea más general Pero pues ni modo Entonces al imprimir El archivo TXT Que recién cargué Nos dice que Tenemos Una red bulliana Con cinco variables Las variables Que están involucradas Son PLA1 PLA2 PLA3 POL1 POL2 Entonces Si se acuerdan Estos son Los de la figura 1 El artículo ¿Verdad? Y las funciones De transición O sea Las reglas lógicas Son estas Si yo aquí Pongo el La red 1 Digo la cura 1 Aquí me puedo dar cuenta Que esas son las reglas ¿No? La planta 1 Que es esta Requiere Del polinizador 1 O Acuérdense que Esta cosa es OR O del polinizador 2 ¿Por qué? Porque ambas le dan Una Retroalimentación Una Interacción positiva Y como La interacción positiva Vale 1 Y el umbral Es 1 Pues aunque Con que tenga 1 u otro ¿Verdad? Entonces si Si el valor valía 0.5 Si la positiva valía 0.5 Pues sería AND ¿Verdad? Que sería este ¿Cómo se llama? Ampersone ¿Algo así? Profesor ¿Sí? También podría ser posible Utilizar Que planta 1 Bueno Al tiempo Tema 1 No sea igual a Polinizador 1 Y AND Polinizador 2 Sería incorrecto En este caso Sería incorrecto Porque es OR O sea Si tú Si yo aquí pusiera AND Si yo aquí pusiera AND Diría que Necesariamente Tienen que estar Las dos O sea A fuerzas Tienen que estar Las dos Y eso no es cierto O sea Yo por la forma Que establecí Que dije Que las interacciones Positivas Valen 1 Y el umbral Es 1 Entonces Con que esté 1 Este va a ser 1 Y va a estar Prendido Si tú le dices AND Pues ya es otra cosa ¿No? Dices que Tienen que estar Las dos a fuerzas Eso implicaría No sé Que el T valiera 2 O algo así O sea Si hay que estar Bien atento Entre AND Y OR Porque no es lo mismo ¿Ok? O sea No es lo mismo Porque significan Cosas distintas En tu red ¿Sí? Así es Ok Entonces Esa es la De la planta 1 La planta 2 Dice Acuérdense Que el signo De denominación Es no Que no esté El polinizador 1 Y que esté El polinizador 2 Entonces Eh La planta 2 Que es esta Requiere Que no esté El polinizador 1 Y Además de eso Que esté El polinizador 2 Que no esté el 1 Porque el 1 Porque el 1 Le está haciendo Retroalimentación negativa Y que si esté el 2 Porque es el positivo ¿Ok? ¿Y por qué ENTH? Porque acuérdense Que la positiva Vale 1 Y la negativa Vale algo Pero que es Suficiente Para que el 1 Deje de ser 1 Porque se resta Entonces la resta Si es .5 Pues esto va a ser Menor a T Que es 1 Y el resultado Va a ser Que el nodo Sea 0 Entonces Para que esto No pase Esto no tiene que estar Y esto si tiene que estar Para que esto sea Mayor o igual a 1 Y se prenda ¿Ok? Entonces por eso es Que no Este 1 Polinizador 1 Y Que esté el polinizador 2 ¿Ok? Y así sucesivamente Podemos ir viendo Las Las reglas De los demás Este La Planta 3 Solamente requiere Al polinizador 2 Aquí está la planta 3 Solamente requiere Al polinizador 2 Eso está Bastante sencillo El polinizador 1 Requiere De la planta 2 Que es esta La que le está dando De comer Ajá Y que no esté La planta 1 Porque la planta 1 Le está dando Una interacción negativa ¿Ok? Y El polinizador 2 Tiene estas dos reglas Que es el que está Un poco más complejo Entonces el polinizador 2 Por un lado Puede ser Que esté la planta 2 O 3 La planta 2 O la planta 3 Y Que no esté la planta 1 ¿Verdad? Esa es una opción Que esté Uno u otro Y que no esté este O sea Que esté uno u otro Me garantiza un 1 Y que no esté este Garantiza que el 1 Se quede como 1 Entonces va a ser Mayor a T La otra opción Es que esté en estas dos Y esta también puede estar Porque Si esta me quita Uno Pero Si esta me quita 0.5 Pero está 1 y 1 Pues el resultado Va a ser 1.5 Y este va a ser Mayor al umbral ¿Verdad? Entonces Esas son las dos Este Como la Polinizadora 2 Tiene pues Como es un generalista O sea que Este Le entra A las 3 plantas Pues por eso Va a tener Como Pues sus reglas Un poco más complejas Pero simple ¿Sí? Perdón Otra vez yo Este ¿Se podría en este uso de Ant También ponerle un no A planta 1? O sea Un no Y planta 2 Y planta 1 Y no A planta 1 Eh ¿En dónde me ero? Ah En la En el polinizador 2 Ajá En el segundo uso del operador lógico Donde se usan 2 ¿Se podría poner un No planta 1? O sea Planta 2 En Planta 3 Y No planta 1 Sí Podría ser también Este Pero digamos que sería un poco redundante Con el Con el primer caso O sea Digamos que en el primer caso O sea Hace cuenta que aquí Como que lo tenemos en dos términos O sea Puede existir en dos formas Y digamos que la diferencia entre una y otra Es el hecho de que haya presencia De la Planta 1 O sea Si hay planta 1 Eh Si sí hay planta 1 Tiene que pasar esto A fuerzas Que haya los dos Y si no hay planta 1 Puede Haber uno U otro O sea Simplemente El hecho de que aquí no pongamos el signo de admiración Es porque aquí ya lo pusimos ¿Sabes? O sea Estamos cubriendo aquí Los dos escenarios Cuando no hay Y cuando hay Y lo que tiene que haber Para que esté prendido ¿Ok? Ok Muchas gracias Va Sí Este Yo sé que De pronto O sea Si las vemos así explicaditas Pues sí son bien sencillas ¿No? Pero Quizás si nos imaginamos a nosotros escribiéndolas Eh Nos podríamos perder así Que bueno O sea Pues también le podemos poner aquí un menos Y así O sea Pueden ser reglas infinitas Pero pues en realidad no O sea En realidad Las reglas sí son finitas Nada más tienes que verlas O sea Tienes que analizar bien la red Y ver Pues en qué Cuáles son los escenarios posibles Para que exista Prendida Apagada Etcétera Y Pues los escribes Este Bueno Esa es la red Y ese es el archivo TXT Que yo les puse O sea Si ustedes el TXT Lo abren Van a ver esto Van a ver que está escrito Targets Coma factors Lo tienes que escribir a fuerzas así Para que te lo acepte el programa Ok O sea Tiene que ir escrito así Porque aquí le dices que los targets Son las variables Que están antes de la coma Y los factores son Las reglas Que están después de la coma Ok Entonces ustedes escriben así Las reglas Las guardan en un TXT Y ya estarían listos Para cargarlas Y para que BullNet Te las reconozca así O sea Que te las haga como un objeto net Y que te diga Ok Lo que me diste es una red De cinco variables Estas son las variables Estas son las funciones Muy bien Entonces eso es Una red Así se carga Ahora bien Vamos a ver La red Con plot Networking Podemos ver La red Entonces Pues yo sé que está chafa Pero es lo que hay Ese es el plot De la red Entonces Perfecto Sí Perdón una duda Es que mi computadora Está un poco lenta Para cargar la red Cuando le pongo Correr en net Me sale que Que no No se encuentra en el directorio Pero ya lo descargué ¿Cómo ¿Cómo le puedo hacer ahí? Ah sí Este Teclea En tu En la consola Teclea Get WD Y paréntesis Abierto y cerrado Y entre los paréntesis Los de red Planta polinizador No, no Nada más en tu Mira Ve mi pantalla Vas a hacer Esto Ahí Get Ahí Get WD Paréntesis Así vacío Y le vas a dar enter Así nada más Ok Creo que ya Ok ¿Qué te sale aquí? Así como a mí me dice Desktop ¿Qué dice? A mí me sale RStudio RStudio Dice C Dos puntos RStudio Ok Entonces Esa Ese archivo Que está Esa carpeta Llamada RStudio Perdón Ahí Y ese es tu directorio De trabajo Entonces Lo que sea Que no está En esa carpeta No lo va a poder abrir Entonces lo que tienes que hacer Es Que esa Ahorita Me dices que descargaste La red Planta polinizador Entonces si la descargaste Seguramente está en downloads Entonces como está en downloads Y tú estás trabajando En la carpeta RStudio Pues no lo puede encontrar Entonces lo que tienes que hacer es O cambiar de directorio Pero lo más fácil Yo creo que sería Simplemente ese archivo Que está ahorita En tus descargas Arrastralo A la carpeta RStudio Donde quiera que esté En tu computadora Ok Ok Sí María Es que a mí tampoco Me carga la red O sea Pero sí dice que Está en descargas Y Y Pero cuando la traigo No No viene Pero O sea Tu red está en descargas Ajá Sí, sí Pero cuál es Cuando pones Getwd Que te sale aquí En la consola Ajá Que es Users Marífer Mancera Descargas Bueno Downloads Así O sea Tú dices que El directorio Está bien Solo que no No trae la red No sé por qué A ver Mira Ve mi R Pícale Así como yo En files Ajá Si estás Ahí Cuando le picas en files Sí dice ahí El último Sí dice downloads Sí Ok Y ahí en el explorador Búscalo Ya ves que ahí te sale Como los archivos Que están Ah ya Ok Por ahí está Si no la ves ahí Pues significa que no está ¿Sí la puedes ver ahí? No, no está Pero Bueno Intenta otra vez Arrastrarla Al archivo A la carpeta downloads Sí Quizás tienes dos carpetas Llamadas Downloads O algo así No sé Luego hay que Siempre hay que estar Bien al tiro Con eso de las De las directores de trabajo Siempre es Este Complicado Ah sí Aquí está La la Le doy click Ahí No Si ya está Si ya está en tu Si ya la puedes ver Que está en tu Directorio Pues ya simplemente Haz Haz esta instrucción De net Y load network Ajá Esa es la instrucción Que le doy Pero no O sea Dice que está incompleto La línea final Está incompleta O algo así Ah pero Dice nomás warning Ajá Ah bueno Ya ya cargó O sea si hice warning Mira Corre la otra Que dice net O sea solo le pongo net Ajá Escribe net Y pone enter Ah ya Ok Ya cargó ¿Verdad? Sí ya Gracias Sí es que el warning No significa error Ok Sí Alguien Este Carla Sí Yo les quería comentar Que a mí se me hace más fácil Setear el espacio de trabajo Por ejemplo Si ven donde dice Consola Abajito Dice C Dos puntos Diagonal users Y ese es el del profe ¿No? Y al ladito hay una flechita Si le dan click ahí Pueden irse Es como si abrieran un archivo Desde nuevo Ah ok Y así es un poco más fácil Porque es como Como cuando le das a la carpeta Y te vas a escritorio Y te vas a A la carpeta O sea como siempre Abrimos un archivo Y a mí se me hace más fácil Desde ahí Ok Sí pues hay varias formas De Establecer el directorio Pero Bueno lo importante Es que ustedes Sepan En cuál están En dónde está el archivo Y así O sea Más allá de las formas Que hay Y sí pues acuérdense Que cuando ustedes Corren la red Les va a aparecer El warning Pero X O sea Un warning No es lo mismo Que un error Entonces La otra persona Que Que no podía Ya pudo Esta María ¿Quién era la otra? Yo ya pudo Ok Yo todavía no Profe Ya la cambié A la misma carpeta Que me dice Pero ahora Me dice Que Error al cargar Load network Ah Es que no También ¿Ya hiciste lo de Install packages? Sí Ya Y ya cuando le pongo Este Ya me sale Library Violnet Ah Sí te sale Y luego le pones Esto de Net Y load network ¿Y cuál es el error Que te sale? Me sale Error Inload network Red planta Polinizador TXT Invalid Header Target Factors Ok ¿Cambiaste algo Del archivo TXT? A ver Es que No sé si quizás Lo hayas abierto Y por error Modificaste algo Entonces Como les mencioné El archivo Tiene que estar así O sea Como se los pasé Tiene que estar así Escrito Si por error Digamos Borraste esto Ya no va Ya no va a cargar Ah ok A ver Entonces lo voy a volver A descargar Si si quieres Vuelve a descargar Y elimina el otro Y ponlo ahí En tu carpeta Y intenta otra vez Si Victoria Ah es que Yo Ya intenté hacer eso De descargar En la librería Bueno Lo de Bullet Pero me dice Que se necesita Instalar Rtools Ok Y O sea Si dice que no está Instalado Y que necesita Instalar eso Y pues Dije bueno Voy a ver Que pasa Si le doy Como para cargar La red Pero me dice Que no se encuentra La función Load network Entonces supongo Que no se instaló Bien El paquete Pero no se Como hacerlo Pues intenta Si te dice que necesitas Rtools Intenta instalar Rtools O sea Tu estabas en Install packages Y ponías entre comillas Bullnet Y das enter Y te dice Necesito Rtools Entonces lo que Puedes intentar Es En un Install package Es igual Pero entre comillas Ponle Rtools No sé si Esta T con mayúscula Pero como está Escrita Lo pones así Si ya puedes Instalar Rtools Después de instalarlo Ahora intenta Instalar Bullnet Quizás Esa solución El problema Ok Gracias Bueno Espero que Vayan ahí Este Tratando Este Podiendo solucionar Sus problemas Igual y como les digo Hay que avanzar Esto va a estar grabado Ya cuando eventualmente Puedan Pues lo revisitan Si siguen teniendo problemas Pues le pueden preguntar A sus compañeros Es decir Realmente estos Pequeños problemas Que ustedes están teniendo Quizás es por Que no usan R Tan seguido Pero pues no sé No se preocupen Sobre la marcha Ya van a agarrarle Más práctica A R Entonces Nos quedamos En que cargamos La red Ya vimos que la red Son la serie de reglas Blah blah Y dimos Enter En la red Y nos despliega Una figurita Entonces Esa figura Que es esta Que tenemos aquí Se supone Que es la representación Gráfica De la figura Que es esta otra Entonces Pues en primera Vemos Que el Esta Esta paquetería No distingue Entre interacciones Positivas y negativas Si ven que Ambas Extremos De las Líneas Aparecen Este Aparecen con punta Picuda Y dijimos Que las negativas Eran punta Chata ¿Verdad? Bueno Esa sería Una Pero pues les digo Esa es por Cómo está construida La paquetería No es que hayamos No es que hayamos Escrito mal Las reglas Las reglas Están bien Y bueno Estas son las Interacciones O sea Esta es la Mismo que vemos Acá Aquí está Que el Polinizador Dos Solo interactúa Con la planta Tres Que es esto Que tenemos Aquí Aquí está El uno Interactuando Con la dos El polinizador Uno Con la planta Dos Y la planta Uno Polinizador Uno Planta Uno Y planta Dos Y el polinizador Dos Con las Tres ¿Verdad? El polinizador Dos es el Nodo central Planta Uno Dos Y tres Entonces Esta es la red Se ve un poco Diferente de aquí Y cambia En el sentido Que les digo Que no hay Puntas chatas Pero es la Misma red ¿Ok? Entonces Después de ver La red Podemos correr Ah bueno Puse Plot Network Wiring Y es lo que salió Esta red ¿Verdad? Entonces Para obtener Los atractores Nosotros Podemos Eh Este Nosotros podemos Obtener los atractores Con la función Get attractors La función Get attractors Tiene como argumentos Net Que es la La red Entonces Esos atractores Los vamos a guardar En el objeto ATTR Recuerden Recuerden que Esta flechita Indica Guardar Esto En este objeto Entonces vamos a Run Eh Ya se guardó Aquí Vamos a Dar click A imprimir Atractors Y va a Imprimir Los atractores En la consola Entonces Aquí dice Que hay Tres Atractores Atractor Uno Atractor Dos Y Atractor Tres Nos dice Que el primer Atractor Es un Atractor Simple Que consiste En un Estado Estable Que tiene Una vasija De 18 Estados Eh Eh Ya vieron Lo que son Las vasijas De atracción Con Elisa Ya Ok Alguien Alguien quisiera Más o menos Con sus palabras Explicar Eh Que es Una vasija De atracción Si Sandra Eh Según yo Es el O sea Desde Desde una condición Inicial El número De estados Que tienes Que pasar Para llegar A un Estado Estable No Es una Trajectoria Eh Gracias Sandra Este Pablo Es la Proporción De estados Iniciales Que te llevan Al mismo Atractor Ajá Sí Más o menos Más o menos A ver No sé Si Si Ibrahim Tenga Otra Respuesta Yo lo Definiría Como La Probabilidad De llegar Al Atractor O sea Ese mismo Atractor Por cualquier Camino Dentro De todos Los Las variables Sí Sí Quizás Esa sería Como una Respuesta Más cercana Victoria No sé Si quieras Mencionarlo Bueno Yo lo había Entendido Como el Conjunto De estados Que te llevan Al atractor Ok Gracias No Creo que Ibrahim Y Pablo Son los que Más se Cercaron Como Una Basin Se refiere A una Cuenca Entonces Una Cuenca Imagínense Que son Otra vez Dibujitos Este Dibujitos Sobre esto Entonces Imagínense Que Ustedes Tienen Este Espacio Que es el Espacio Fase Después vamos a ver Que es un Espacio Fase Y aquí Tiene una Cuenca O sea Un hoyo Entonces Entonces Ese Hoyo O sea Imagínense Que no sé Cómo dibujar Profundidad Pero Imagínense Que esto Está Como sumido O sea Que es Un espacio Plano Y que esto Está Como sumido Y esto Es como Un hoyo Esto Es una Cuenca De atracción Entonces Lo que está En medio De la Cuenca Al final Es un Estado Estable Y el Tamaño De la Cuenca Refiere Lo que vive Adentro del Espacio Fase Son todos Los estados Iniciales Que hay En el Sistema O sea Todos Estos Todos Estos Viven Aquí Repartidos Entonces Mientras más Grande sea La Cuenca Significa Que abarca Más Estados Ok Entonces Como aquí Podemos ver Esta Cuenca Es la Más Grande Si Ven Porque Abarca 18 Estados Que está Ahí en la Consola Ahorita Vamos a Ver Entonces Esta Cuenca Abarca 18 Estados Esta Cuenca Abarca Un Estado Entonces Está Bien Chiquita Y el Resto De los Estados Que son 32 18 Y 2 20 Los Otros 12 Son Abarcados Por la Otra Cuenca Que es Esta El ciclo Límite Ok Entonces Espero que se haya Entendido con esa Explicación Una cuenca De atracción Es Como Digamos Que Algo que Atrae A los A un Atractor A los Estados Iniciales Y el Tamaño De la Cuenca Es Como Igual A la Probabilidad De que Más o Menos Estados Iniciales Caigan Ahí Entonces Aquí Dice Que el Atractor 1 Tiene Una Cuenca De 18 Estados O sea 18 De los 32 Estados Que hay Posibles Iniciales Van a Caer En este Atractor 1 Que es 0 0 0 0 Que es Este Que tenemos En el Artículo O sea Tenemos Ya Una Correspondencia Entre Nuestro Script Y El Artículo Recordar Porque Eran 32 Si Se acuerdan De la Regla De Tenemos Cinco Estados Iniciales Cinco Variables En la Red Se acuerdan Tres Plantas Y Dos Polinizadores 5 Es Lo Que es 2 A la N Entonces N 5 2 A la 5 32 Por eso Tenemos 32 Distintas Combinaciones Que pueden Tener Estos Cinco Númeritos ¿Por qué? Porque Cada Númerito Solo puede Estar En Dos Formas ¿Verdad? 0 O 1 Entonces Si son 5 Que pueden Estar En Dos Formas Cada Uno Puede Haber 32 Combinaciones Posibles Que son Las Que tenemos Aquí Estas Son Las 32 Y entre Esas 32 Combinaciones Posibles Que son Los Estados Iniciales 18 De Esos Siempre Van A Terminar En El Estado Estable 1 Que es Esta Cuenca De Atracción De Un Estado Estacionario 0 0 Luego El Atractor 2 Tiene Una Vasija De 2 Que Va A Traer Dos Estados Los Que Empiecen Así Este Los Que Empiecen Así Y Los Que Empiecen Así Estos Dos Siempre Van A Terminar En Este Si Sandra Ok No te Apulso Este Entonces El Atractor 2 Es También Un Estado Estacionario Que Va Atraer Solamente A Dos Condiciones Iniciales Que Es Esta Y Estas Dos Si Empiezan Van A Terminar Ahí Y El Tercero El Tercer Atractor Es Un Ciclo Límite Como Tiene Aquí Que Va Atraer A Dos Estados A Los Restantes Y Aquí Tenemos Dos Y Aquí 18 20 Los Que Faltan Para 32 Son 12 Entonces El Tercer Atractor Atrae Tiene Una Cuenca Para Atraer 12 Estados Iniciales Y Este Es Un Ciclo Límite De Que Va De 11 00 A Pluro 0 Si 1 1 Que Es Lo Que Tenemos Aquí 11 00 Y Pluro 0 Si 1 Entonces Por Lo pronto Ya Podemos Ver Que Poniendo Las Reglas Bien Como Ya Las Pusimos En La Red Podemos Obtener Los Atractores Y Esos Atractores Son Los Mismos Que Tenemos En El Artículo Ok Entonces Ya Por Ahí Buenas Noticias Estamos Podiendo Resolver Este Podemos Replicar El Artículo Estoy Viendo En El Chat Que Están Ahí Como Peleando Con 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 Sus Versiones De R Y Eso Si Es Complicado Yo Les Recomiendo Ahorita Ya Mejor Dejar Eso Por La Paz Y Poner Mejor Atención En La Práctica Porque De Igual Manera Este Pues Eso Lo Pueden Ver Al Rato O Lo Pueden Buscar En Google Pueden Ayudarse Con Sus Compañeros Entonces Si Ya Para Este Punto No Pudieron Mejor Les Yo Les Recomiendo Que Que Se Centren Mejor Ver Mi Pantalla Y La Entiendan Porque El Chiste Es Más Que Le Entiendan A La Práctica Que La A Que La Hagan Ustedes O sea También La Van A Hacer Ustedes Pero Por Ahorita Les Recomiendo Que Me Pongan Atención Por Si Tienen Dudas No Más Que Nada Porque Igual La Clase La Pueden Ver Pero Ya Sin Entonces Ya Obtuvimos Los Atractores Imprimimos Los atractores Poniendo ATTR Y Poniendo Enter Los Imprimimos En La Consola Ahora Queremos Que Nos Los Muestren O sea Verlos De Forma Gráfica Entonces Para Esto Usamos La Función Plot Attractors Que Tiene Como Argumento El Objeto ATTR Que Es El Que Guarda Nuestros Atractores Damos Run Después De Decir Que Le Damos Enter Para Ver El Siguiente Plot Le Damos Enter Y Bueno Ya Nos Dice Aquí Con La Flechita Hacia Atrás Vamos A La Primera Figura Yo Sé Que Se Empalma Aquí Y Que Está Feo Se Empalma El Label Con Y No Alcanza A ver Las Probabilidades De Que Caiga En Uno U Otro Atractor Este Se Puede Quitar Por Ahí Siempre Se Me Olvida Pero La Función Plot Atractor Tiene Un Argumento De Poner Como Que Label Igual A False O Algo Así Y Quitas Esto Pero Bueno Esta Figura Lo Que Nos Está Explicando Es De Forma Gráfica Los Atractores En Rojo Significa Inactivos O Seros Verde Significa Uno O Activos En El Eje De Las Y Tenemos Las Variables Las Primeras Tres Plantas Y Los Polinizadores Entonces El Primer Atractor Que Es El 56% De Las Veces Vamos A Caer Ahí De Los Estados Iniciales Es El Que Son Puros Cerros El Otro Atractor Es El Que Nada Más Estaba Apagado Uno Se Límite Entonces El Ciclo Límite Va A Ser Un Ciclo Entre Estos Dos Nodos Siendo Uno 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 Cero Cero Y Puro Cero 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 Uno Y Este Va A Haber Probabilidad Este Número No Sé Cuál Es Pero Pues Es Lo Que Le Resta Al Otro De Ser Cien Que Es Como Cuarenta O Algo Así Y Es 37.5 A A Ustedes También Les Estorba Esta La Etiqueta Pues Pueden Buscar Plot Attractors Lo Pueden Buscar En Help Plot Attractors Y Aquí Van A Ver Este Las Etiquetas Vamos Una vez A Ver Cuál Creen Que Sea Cuando Dice Draw Labels ¿Qué es Legend? Legend Legend Vamos a ponerle Creo que Yo también creo que es Legend Vamos a ponerle False Como se escribe Es poniendo Otro argumento Y separándolo Por coma Y poniendo False O F Si Draw Legend False Y ya Nos quitamos Esa cosa Estorbosa Entonces Echale Maldito Este El Segundo Bueno El otro Atractor Que nos Faltaba Es este Que es El ciclo Límite Entonces Va a estar Frutando De uno A otro Entonces Pues esta Figura Está Bonita O sea Me gustan Estas figuras Porque Pues es una Forma rápida De ver Exactamente Lo mismo Que vemos Con Ceros Y unos O sea Lo mismo Que veíamos Con los Atractores Pero Pero Verlos De esta Forma Pues está Un poco Más Bonita Y bueno Esos son Para Graficar Atractores Ahora Para Graficar La La red De estados Le ponemos Plot State Graph Lo que correspondería A la figura 2 Le ponemos Run Sale Un warning Pero X Y lo que Nos genera Un poco Feo La verdad Y con esta Cosa Igual Ahí Creo que De nuevo Se va a ir La leyenda Lo que Nos genera Es Pues la Versión De esta Paquetería De la De la Figura 2 Ok Teniendo Esto Verde Correspondería A esto Que es 1 y 2 Pues aquí Están 1 y 2 Y un Loop Lo azul Pues sería La grandota La de 18 Que serían Estas Y la roja Serían Estas Otras Entonces Seguramente Hay un argumento Que nos permitiría Poner aquí Los nombres O sea Las cajitas Tipo como Tenemos aquí Las cajitas Con los 0s Y 1s Seguramente Hay un argumento Por ahí En la función Si ustedes Buscan La función Aquí De seguro Va a haber algo Por ahí Que le pongamos True Y nos diga Las cositas Pero O sea El chiste Es que Ya replicamos La figura 2 Del artículo Quizás De una forma No tan linda Pero bueno Esta es correcta Aquí vemos El En rojo Esta estrella Es el ciclo Límite Que se está Yendo De acá Para acá Y bueno Entonces Figura 1 Replicada Figura 2 Replicada Obtuvimos Los mismos Atractores Todo chido Ahora Lo que Queremos ver Es Con esta función Get Path To Attractor Queremos ver Cuál es el camino Que sigue Desde un estado Inicial Para una Hasta un Atractor Entonces Si empezamos Desde este estado Inicial Que es 0 Y todo lo demás Prendido Que sería ¿Cuál es? Es este Entonces Déjenme Saco Mi rayonero Y lo limpio Entonces Si empezamos De Esta Yo quiero Ver El camino Hacia el Atractor Que va a ser Esto Entonces Quiero ver Esto 1 2 3 Quiero ver Esos 3 Pasitos Entonces Lo que hago Es La función Get Path To Attractors Sus argumentos Van a ser La red Y Desde que Estado Inicial Quiero ver Ese camino Entonces Esto lo voy a guardar En el objeto Path Voy a imprimir El objeto Path Y Lo que me va a imprimir Es el camino El primer paso T Al tiempo 1 Es el estado Inicial ¿Verdad? Que es este T Al tiempo 2 Es este 10 111 Vamos a ver Si es cierto Aquí está ¿Verdad? 10 111 T Al tiempo 3 10 100 Aquí está 10 100 Y T 4 0 T Al tiempo 4 Puros 0 Aquí está 4 Puros 0 Ok Entonces Vimos que también Pudimos Ver No solo ver Los atractivos Sino también Ver Exactamente El camino También podemos Graficar Esta secuencia Si ponemos Plot Sequence Entonces Aquí tenemos La secuencia Que acabamos de ver Se acuerdan Que eran 4 pasos En este caso Son 4 pasos Y Este Ahorita veíamos Los 4 pasos Igual Pero veíamos Las Este Aquí Empezamos De T A 0 Porque es La condición Inicial Entonces La condición Inicial Era 0 Y puros 1 Al tiempo T Más 1 Que es 1 Si empezamos En 0 Es Esto Y luego Esto Y al final El atractor Era puro ceros En el tiempo 3 Que es Esto Ok Entonces De nuevo Como lo vimos Antes Con los atractores Pues es Lo mismo Que Esta figura Y esto Es Exactamente Lo mismo Nada más Que esto Es como Una forma Más Bonita De verlo En lugar De ver Una consola Con puros 0s Y 1s Pues pueden Ver colorcitos Y es Un poco Más Agradable Entonces Dudas De este Ya se acabó El script Es muy Cortito ¿Tienen Alguna duda? Pablo Ah bueno Si Este Si quieres Habla Y ahorita Continúa Pablo Lo mismo Es muy Irrelevante Solamente Que cuando Quiero Hacer más Grande La Imagen En donde Nos enseñan Los loops No puedo Entonces Es que quiero Ver bien La imagen La que es La anterior De la que Acaba de hacer Ajá Esa Esta O sea Le pones zoom Y No me No me deja Ok Pues la verdad Es que R Es bien complicado Para Ampliar Imágenes Y así Lo que a veces Funciona O sea Yo la verdad Nunca la entiendo Porque de repente Se vuelve loco El visor Lo que yo Cuando estoy Tendiendo problemas Así con Cargar imágenes Es que lo cierro Cierro el estudio Y lo vuelvo a abrir Y vuelvo a correr Todo Y ya vuelvo a correr Todo Y ya le pongo zoom Y normalmente Si te dejo Pero si te la muestra Aquí Así Ok Porque algo Algo también Que pueden Tener problema Es que Si ustedes Corren Así Esta Le ponen run Al plot attractors Si ustedes No le dan enter Aquí Y le dan Inmediatamente Run a la otra No Se la salta La figura Miren No salió Entonces tengan cuidado Si le dan Run en plot attractors Piquenle aquí el enter Para que les de la otra Y ya después Denle run Porque si no No se las va a mostrar acá Pero bueno Me dices que si te la muestra aquí Pues si normalmente Nada más con que le des zoom Y Y lo hagas de pantalla Completa Este Normalmente con eso Es suficiente Para que esté grande Te digo Si no Intenta abrir Y cerrar El El RStudio Y si no Pues puedes ponerle aquí En exportar Y le puedes poner Este Guardar como imagen Y pues ya Ahí intenta Guardarla Y cambiar el tamaño Pero si te digo Lo que a mi me funciona Que siempre con R Que siempre falla su visor Es abrirlo y cerrarlo Y ya Gracias profe Si no Pablo Nada más mi duda era Bueno en este caso En esta red Nos está Implementando la función De Que tenga más de Bueno que Este límite De T igual a uno Para que pueda estar Prendido el nodo Ajá Si En esta función Partimos de que Digamos que todas las Interacciones van en lo mismo Si es una Es una Duda Este Digamos Digamos muy importante Porque Lo chido del artículo Con lo que sacan Muchas figuras Es con el hecho De darles peso A las interacciones Porque lo clásico De una red Bulliana Es que todas Valgan lo mismo Y que si hay una No hay la otra Etcétera Entonces Esta paquetería Que estamos usando Es súper básico Así de que Todo vale uno Todas las interacciones Valen uno Positivas o negativas Entonces si Si queremos Hacer lo de los PEUs Que hicieron ellos De que las interacciones Positivas Valgan más Que las negativas Tenemos que Si se puede Con Bullner Pero tenemos que Usar otras Funcioncillas Especificarle Bueno esta interacción Vale tanto Y tanto Que creo que Lo vamos a hacer En otras prácticas Pero si Como dice Pablo En este caso Eso del umbral Ahorita no Ok O sea Todos van lo mismo Si existe el umbral O sea Porque el umbral Por default En las redes Bullianas Es un uno Pero no hay Como que Este No hay pesos O sea Todas valen uno Si Y gracias Sale Bueno Entonces Esta es la Esta fue la práctica Uno Está muy sencilla Según yo O sea Son poquitas Este Instrucciones Quizás ahorita Algunos hayan batallado Pero más por cosas Técnicas del R Pero Ya cuando logren Tener todo instalado Y todo en su lugar Pues van a ver Que es Bastante sencilla La práctica Van a tener Esta clase en línea Entonces en el canal YouTube Lo pueden volver a ver Y Este Rápidamente En estos minutitos Que nos quedan Vamos a ver La tarea Entonces Esta es la práctica Que se van a llevar Que la En un En un segundo Es más Ahorita mismo Bueno Ahorita En unos minutos Después de terminar Es que no sé Si tengo que hacerle Modificaciones Creo que no Pero bueno Esta es la práctica Que se van a llevar De tarea Son preguntas La mayoría La mayoría Son teóricas Primero la figura Uno Pues descríbela Con tus palabras Cuántas Este es la figura Uno del artículo Cuántas variables Hay Cuántas relaciones Hay entre variables Qué representa Lambda Pregunta Dos Anota las reglas Lógicas Pues las Pues las Ya se las Di O sea Son las Del texte Describir Reproduce La figura Dos Pues así La van a tener Que describir Y reproducir Que eso También ya les Explique Cómo hacerlo Discute brevemente Las figuras Restantes Pues las figuras De la dos A la ocho De la tres A la ocho Del artículo Y bueno Lo que tienen Que hacer En el reporte Lo que me van a Entregar En pdf Para el lunes Antes de la una De la tarde Es explicar La figura Uno O sea Explicármela Con sus variables Con sus interacciones En la habla Explicar Las reglas Lógicas Cómo se obtienen Explicar Y reproducir En R La figura Dos Que ya lo hicimos Explicar La figura Tres Con tus palabras Cómo se obtiene Una figura Así La figura Tres Era Era esta O sea Me la van a Explicar Y me van a Decir Obviamente No tienen Ahorita las habilidades Para hacer Mil simulaciones Blah blah Pero brevemente Con sus palabras Me explican Cómo obtendrían Esa figura Y la Pregunta Cinco Es explicar La figura Cinco Que es Esta Y decirme Con sus palabras También Cómo obtendrían Esa figura Entonces Ustedes Van a Leer Este Documento Pero Lo que Me van a Entregar Estas Son cosas Como más Para Pensar O sea Eso es Para ustedes Ejercicios Como para Ustedes Para Reflexión Pero Lo que Lo que yo Quiero En un Reporte En pdf Ustedes Pueden usar El editor Texto Que prefieran Latex O word Lo que quieran Pero yo Quiero un pdf Que al principio Diga Los nombres El nombre Del equipo Los nombres De los integrantes La fecha El título De la práctica Y estas Cinco Preguntas Me van a Entregar El pdf A mi Correo A más Tardar Antes De la Una De la Tarde De lunes Y además Del pdf Me van a Entregar El script De R Con el que Van a Reproducir La figura Dos Todo esto Que les estoy Diciendo Voy a Escribirlo Igual Voy a Ahorita En classroom Subir Este documento Y escribirles Esto que les Digo De que Un archivo Que tenga Tales Cosas Pero pues Se los digo Ahorita Por si Tienen Dudas Entonces ¿Hay alguna Duda De la Práctica? Entonces La primera Parte Igual va a Ser Para Entregar Por Individual Y ya Es Oficio Preguntas Para el Reporte En Equipo O Todas Son En Equipo Si No La Primera O sea Con Moral Si Andale Si Es Un Archivo Por Equipo Nada Más O sea Mi Correo Nada Me Tienen Que Llegar 5 O 6 Archivos Y ya Alguna Otra duda Voy a Poner Su Correo En El Chat Si Ahí Está Mi Correo En El Chat Bueno Entonces Ese Correo Es Donde Mandan La Práctica Para Explicar Cómo Obtenemos Las Figuras 3 y 5 Es Todo El Desarrollo Mental Y Después El Código No Este Pues La 3 y 5 Ustedes No Tienen Ahorita Las Herramientas Para Escribir Un Código Ni Replicarlas Entonces Es Más Como Un Le Llaman Pseudocódigo O sea Ustedes Poner Ahí Un Un Pasos Pero No Necesariamente Un Código ¿Verdad? Vale Un diagramito De flujo ¿No? Sí Más O menos Vale Bueno Entonces Creo que Ya está Todo Transparente Y Claro Espero que Les Haya Sido Provechosa La Sesión De Hoy Voy a Terminar Voy a Subir El Video Y Voy a Subirles Este Archivo Al Classroom Y Pues Nos Veamos El Próximo Jueves Para Otra Práctica De Redes Bullionas Un Poco Más Interesante ¿Ok? Vale Gracias 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 Nos vemos Gracias Nos vemos Bye Hasta luego Adiós ¡Gracias!